Y las palmitas arriba, palmas arriba ¿Dónde está la gente y sobrina? Encantan y dicen todos, ¿cómo es? Sí, claro que estoy llorando Pues que acá te esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y a traudir que te vas, no eslojando mi vida Porque dice, me vaya agotando a mi gente a venirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo cuando daría el papi arriba sonrarte Hoy te ríes de mí No te duele dejar irme Pero vas a volver a buscarme Y darte eso que voy a dejarme ¿Cómo dice la verdad? Vas a besar el suelo porque se lo juro Y vas a pedirme perdón y no dudo ¿Quién me indicará por un beso de mis labios? Y te arrugarán quien la toque en mis manos? No te duele voy a gustar cuando vuelva llorando Me voy a burlar de que al ver estar ansiado No arrepentirás de haberme conocido Porque él me declaró su peor en el amor Y lo que te ríes de mí Y lo dicen ustedes ¿Y cómo es? A chillar hacia paredes Y las palmitas arriba y arriba Hay gente que va a olvidar esta noche Hay gente que nunca se va a casar Y las palmas, las palmas arriba ¡Bien! 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 Si no puedo perdonarme, a pesar de que te amo con toda mi alma, Dios mío, hasta me aburre. Hoy te ríes de mí, no te mueves de estarme, pero vas a volver a buscarme, ayer no te voy a dejarme. Vas a dejarme loco, yo soy lo juro, vas a pedirme de todo mi mundo. Ya me fijará, con los coches de mis trazos, de uno para que no pasen los cristianos. No te voy a voltar, no te voy a ir durando, ya voy a deslarte de andar recorriado. La rebelidad se me ha corrompido, por suerte te quiero, tu peor enemita. Y lo que te mereces por abandonarme, si te voy a volar, si me andes. ¿Y cómo dice la cancha? A ver, a chillar. ¡Fuerte los aplausos! ¡Bravo, bravo! ¿Hay alguna amiga traidora presente?